hola qué tal yo soy Felipe Crespo mis ñaños cómo están nada les comento que hoy fui bueno les voy a mostrar un poco de lo que fue mi ida al hospital Teodoro Maldonado donde a mi papá le extrajeron al fin un grano que tenía en la nariz una vaina que era como como una especie de tumor cancerígeno incluso todavía falta falta este algunos exámenes para saber si realmente es progresivo el cáncer o es cancerígeno maligno benigno que mismo no aún falta creo que unas tres semanas sale el análisis pero ya le retiraron eso y nada pues muchísimas gracias al doctor que atendió a mi padre allá el doctor disculpe que amigos he amanecido porque estuve en la fiesta de cumpleaños de la hermana de un amigo hasta ciertas altas horas de la madrugada entonces dormió muy poco y he tenido que despertarme muy tempranito para llevar a mi padre al hospital donde ya le habían sacado esta bola el día martes que yo estuve en reunión pues ustedes vieron un vídeo que subí creo que el mismo martes me parece que lo subí justo cuando estaba todo este tema de la del paro el paro de los buses y demás bueno aquí estamos a lo largo de la calle argentina entonces nada pues miren un poquito ahí conozcan un poco al doctor muchísimas gracias discúlpenme doctor si me vio ahí todo porque creo que me van a ver quizás en el vídeo un poco suave todo no tranquilo algo así porque estaba a medio señoliendo y bueno y aparte que tampoco sabía si me daría permiso para grabar o no no sabía pues bueno ya después cuando le pregunte a ella todo época y grabé entonces miren un poquito esto bueno amigos y me encuentro con mi papá y el doctor que le sacó al fin es el esa bola mi papá de la cara de este papá ya está mejor en que este doctor muchísimas gracias como se llama como se llama papá santiago crezco bueno señor el doctor muchísimas gracias por ayudarle a mi papá con la nariz puede contar un poco a la gente qué es lo que tenía mi papá y qué es lo que se tuvo que hacer sí bueno en realidad don felipe tenía una una afección en la punta de la nariz más o menos de unos dos centímetros de diámetro y que a las características visuales de la maligno entonces decidimos sacársela retirársela le enviamos a la biopsia y en unas tres o cuatro semanas y eso puede ser potencialmente cancerígeno o algo así si realmente por las características que tenía sí cancerígeno entonces había que estirpar los ciudadanos lo importante es que ya está yo la verdad este a mi papá quería como que hace dos años que le saquen eso que le estaba creciendo y bueno le voy a hacer una consulta usted me dirá si era buena idea o no pero por ejemplo con esto que uno es influencer y demás a veces le escriben los cirujanos plásticos que dije me querían arreglar mi hermosa nariz que me la querían repingar entonces yo le decía no que a mí me gusta como yo soy pero me decían de pronto si tienes algún familiar que necesite entonces le conté lo de mi papá y según los cirujanos plásticos decían que si le podían sacar lo que él tenía entonces yo le pregunto a usted como médico experto en esto un cirujano plástico puede hacer el procedimiento que usted hizo o no claro por supuesto si parece que estamos haciendo ranoplásticos ah usted es cirujano plástico y yo todavía diciendo eso dos años que usted era cirujano plástico mil disculpas tranquilo además si para eso estamos para el procedimiento que le hicimos a tu papá y también hacemos rinoplastias estéticas así que cualquier cosa estamos a mejor de esto ah chévere muchísimas gracias bueno y como lo encuentran de pronto también en redes sociales o algo para que vean también su trabajo claro en Instagram estoy como DL Rubén Álvarez y en Facebook Dr. Rubén Álvarez que chévere bueno muchísimas gracias bueno a mi papá le sacaron esto hace como ¿cuántos días fue? el lunes el día martes el día martes en pleno paro de buses y bueno yo me enteré en ese rato pero yo justo estaba en reunión digamos con unas marcas entonces no pude venir acá a acompañar a mi papá pero ahora sí lo pude acompañar bueno muchísimas gracias doctor ok chévere un gusto gracias y a tu papá también chévere y papi ¿cómo te sentiste? bien gracias al doctor buena mano doctor bien ok excelente medio maneja un equipo de cirugía excelente gracias doctor aquí voy a poner la foto con su equipo que se tomaron ok sí y otro detallito curioso que bueno ahí quizás les muestre a mi papá le hicieron un injerto pues no de acá a la nariz porque como se le quitó parte de la piel le tocaba hacer un injerto cuando sacamos el tumor quedó una superficie descubierta y tuvimos que sacarle un segmento de piel de aquí del cuello que es el que más se parece en color al de la nariz y se lo pusimos acá viste ahora ahora vamos a ver los resultados ahora mi papá quedó más guapo ajá chévere muchas gracias doctor ok aquí está mi mami que nos está acompañando hola que no quiso entrar es que yo no sabía si podía entrar por eso no entré ah está bien está bien mami bueno aquí estamos con unos amigos que estábamos conversando que dicen que tienen la misma condición que yo en la piel entonces estaban hablando con mi mami para ver cómo puedo mejorar mi piel mi piel de rectiliano porque yo soy rectil cambio de que te llevo jajaja bueno todos los que tenemos psoriasis entonces somos reptilianos claro somos reptilianos buena onda ya sabes para después viene la nasa jajaja eso le digo yo a mi mujer cuando yo le sobo las tienditas porque tiene yo estoy con un reptil o una reptiliano jajaja y sabes que todo en la vida tiene lo positivo las personas que tenemos psoriasis tenemos el sistema inmunológico muy elevado ves para que vean si tenemos el sistema muy elevado y por eso a veces no nos contagiamos con ciertas enfermedades por eso nuestra piel exagera demasiado exagera demasiado que por eso este digamos renovamos rápido la piel esa es la realidad esa es la realidad así que ya saben nosotros cada vez somos más jóvenes la misma cara que nos ves hoy no es la misma de mañana ya saben chao bueno un gustazo ya salimos del hospital oye que te duele más papi la nariz o el cuello ninguna de las dos cosas no te duele nada nada o sea que eres insensible si oye mi mujer me dice que tengo corazón de piedra y mami y a ti te duele más de lo que le duele a mi papi si soy yo la que más sufro por la salud de mi papi bueno está bien está bien volvamos al río centro miren mis ñaños el cole Camilo de Estruje donde vine hace poco se acuerdan este mismo año hice videito aquí bueno eso ha sido todo por hoy mis ñaños muchísimas gracias doctor le pido mil disculpas bueno si ustedes vieron el video no sabía que o sea es que no no sabía mucho sobre el doctor no sabía que era cirujano plástico y bueno lo que le comentaba básicamente es eso pues no este no me acuerdo que cuál fue este como que el centro estético que quería como que hacer canje o algo así conmigo una vaina publicitaria porque me quieren arreglar la nariz porque yo creo que mi nariz es hermosa como está a pesar de que sí creo que sí necesito quizás un acomodo en el tabique o algo así porque sí tengo problemas de respiración la verdad incluso tengo apnea del sueño imagínense ronco horrible pero bueno en fin eso sí tendría que arreglármelo aunque no me quiero retocar la nariz no me quiero hacer ningún cambio pero bueno no este y nada pues este igual cuando me ofrecieron yo les dije que no yo no necesitaba y me dijeron bueno puede ser algún familiar tuyo alguien que no necesite y ahí me acordé de mi papá que llevaba llevaba tiempo ¿no? llevaba tiempo con esto que le iba creciendo y yo le dije a mi papá le dije para que este se opere con estos cirujanos pero mi papá no quiso porque mi papá bueno que pasa que mi papá también es diabético y tiene que hacerse algunos exámenes y creo que un tratamiento previo a eso entonces él prefería como que en el hospital igual le terminaron asignando a al al cirujano que al como es al cirujano estético que la verdad se portó súper chévere así que nada pues muchísimas gracias excelente profesional le ha dejado bien a mi padre igual va a tener un seguimiento porque no sé si les dije pero le sacaron parte del cuello parte de la pieza no sé si ya lo comenté en el video estoy medio señaliendo ahorita me vine a cada vez por la 17 estamos por las cariñosas mis ñaños la 18 es la otra y nada eso mis ñaños espero que les haya gustado este videíto así que cuéntenme que otra cosa quieren que haga creo que más tarde me voy a comer un bollo en la bahía pero no estoy tan seguro así que nada pues déjenme un comentario acá abajo dale like compártelo en bomba más que la gripe más que la cirugía plástica suscríbete si no tienes canal de youtube créate un ahorita mismo y suscríbete se los quiere chao